En lo personal y en lo que ha vivido, ¿qué es la innovación social? Yo le confieso que yo transferí a la innovación que acabó usando la Cepal algo de ese sentimiento personal. Y lo sacamos de que es la innovación tecnológica. La innovación tecnológica es hacer cambios en las maquinarias, en los procesos productivos, para lograr mejorar la productividad de una determinada cadena productiva. Bueno, la atención a los sectores sociales, en el buen sentido de la palabra, debe ser entendido como una cadena productiva que debe ser eficiente. Entonces, lo definimos así como yo les contaba, como una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de gestionar las actividades, una nueva forma de organizar los recursos y los insumos que también están presentes en el trabajo en los sectores sociales. ¿Qué características tiene un innovador social de acuerdo a los casos que usted ha conocido? Mire, la principal característica de todos los innovadores sociales que nosotros hemos conocido son personas preocupadas por la situación de su comunidad. Eso es una característica muy clave, inquietos y que se niegan a aceptar como un hecho la realidad que se vive. O sea, se niegan a aceptar como un hecho que la mortalidad infantil continúe aumentando. Se niegan a aceptar como un hecho que una comunidad continúe viviendo en la extrema pobreza. Y la otra característica es la insistencia. No se quiebran ante los fracasos. Las innovaciones sociales, como cualquier innovación, tienen un largo camino en general con altos y bajos. Entonces, los innovadores sociales que llegan a triunfar son personas que se mantienen, que insisten, que miran diferentes alternativas, pero además que son capaces de consultar, de compartir, de oír debates, de poner en cuestionamiento lo que ellos mismos están pensando y están haciendo. Y a partir de eso, ser capaces de construir un nuevo modelo. ¿Cómo incentivar esa innovación social en esos estudiantes que están entrando a la universidad y aquellos que ya están terminando su carrera, aquellos que quieren ser emprendedores, que van a ser emprendedores? Mira, una cosa es ser un emprendedor productivo, que eso también es absolutamente necesario. Para poder, digamos, poner en la cabeza de estos jóvenes, hombres y mujeres, el deseo de ser emprendedores productivos, yo creo que lo que hay que enseñarles son acciones específicas en donde pueden desarrollar microempresas. Es decir, tienen que promocionar los que aprendan a hacer cosas específicas. Tienen que enseñarles a ver la empresa como una empresa que realmente les tiene que producir una utilidad y no como una actividad marginal. Tienen que asesorarlos. Tienen que mostrarles canales de financiamiento y en los casos en que sea posible, ayudarles a hallar esos canales de financiamiento. Tienen que enseñarles bases de contabilidad, tienen que enseñarles bases de administración de empresas. Eso es ser un emprendedor, que creo que es enormemente necesario y enormemente bueno, máximo con los niveles de desempleo que la juventud colombiana y sobre todo las mujeres jóvenes colombianas están teniendo. Para ser innovador social, el promedio de jóvenes, hombres y mujeres que estudian en un inminuto pertenecen a los tres estratos más bajos de la sociedad. Saben y conocen los problemas que viven sus comunidades. Yo creo que ahí el mensaje básico es eso que yo les dije que tiene el innovador social. No se pueden resignar a ser pobres. No se pueden resignar a ser marginados. Y mire que es ante una posición proactiva y no guerrera. Por varias generaciones lo que se hizo fue luchar con ciertos niveles de agresividad para tener ese cambio. Lo que se debe hacer desde esa visión del innovador social es no resignarse, pero buscar salidas viables y concretas dentro de los espacios que la sociedad permite y ha generado. E ir abriendo nuevos espacios. Mire, en pocas palabras, los retos de la innovación social tienen que ser mejorar las condiciones de vida de la población. Tiene que ser reducir la pobreza, tiene que ser reducir la indigencia, tiene que ser aportar a la mejora de la equidad. Pero ojo, la mejora de la equidad requiere más bien innovaciones en lo económico. No va a ser posible mejorar la equidad solamente trabajando para mejorar la pobreza. Pongo un ejemplo que es muy clásico. Chile es un país que ha bajado la pobreza y la indigencia de manera significativa. Y sin embargo, como les mostré, Chile es junto a Colombia, Brasil y Guatemala uno de los países más inequitativos. Usted necesita, para afectar la equidad, un modelo en donde tanto los impuestos, es decir, el sistema tributario, como luego el sistema fiscal, es decir, cómo se gastan, propendan por ese aumento de la equidad. ¡Gracias! ¡Gracias!